Bull Different está en la última colocación, pero se viene abriendo pasos desde el último lugar. Se defiende en la punta. La llegó a Total Bliss en 48-1 para la media milla. Ataca por fuera a Arnold Wood, Jack Kandu. Pelean cabeza a cabeza. Pasó al tercero Ivy Leffin Maggi. En el cuarto viene apareciendo la número 3. La llegó a Mayor Price. Desde el fondo intenta acercarse Bull Different. Hace lo propio la número 5, Big B. Se queda en el penúltimo Mia Camila, mientras que el 6, Artifat, empieza a atropellar desde el último lugar. Van al giro de la última curva. Pasó el 4 a la punta. Ataca Bull Different por la parte externa. Y mejora bastante el 6. La llegó a Artifat por la parte externa. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal. Es la cuarta de la tarde. Bull Different está en la punta. Artifat corre mucho por el centro de la pista. Artifat se va al primer lugar. Ataca por dentro Total Bliss nuevamente. En el tercero Bull Different, pero se escapa la trezañera Artifada. La de Antonio Sano con Reyes Ramos galopando. 6-7 cuerpo. Ganó Artifat. Segundo Total. Mejorar por el centro de Coldest, mientras que Shaq Diesel está en los últimos lugares. 22-12 el primer cuarto de Milla. Está en la punta un Capture Star. Sigue la presión de Cosaires. Busca fuera Paco López con Loco Barrio. Está en el tercero. En el cuarto intenta movilizarse el caballo máximo. Junto a este lo viene haciendo Diamond Cool. Luego trata de acercarse el caballo Big John junto al número 8 Big Coldest. Mientras que el 6 Shaq Diesel está en la última colocación por el centro. Cosaires está desplazando en 44-4 para la media milla. Allá viene Loco Barrio a tratar de comprometer al puntero. En el tercero se queda un Capture Star. En el cuarto lo viene haciendo el caballo Big John. En el quinto se queda Diamond Cool. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Pardo. Mira Cosaires. Ataca Loco Barrio por la parte externa contra el puntero que está crecido. Cosaires está adelante. Loco Barrio queda tres cuartos de cuerpo en el segundo. Cosaires se defiende. Loco Barrio cuerpo y medio en el segundo lugar. Pero está escapado Cosaires con Reyes Ramos. Y se les viene hasta la raya en gran carrera. Ganó Cosaires. Segundo lugar.